Ahí está, entré, entré. Buenísima. A lo mejor Fuggetto... Ahí está, ahí está, estamos. Esperemos que todo funcione a la perfección. Llevamos ya cuatro horas de transmisión, y se me ha hecho muy... ¡Uh! ¿Son las una de la mañana? ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! ¿En qué momento? Recién eran las diez. Recién eran las diez. Yo que estaba pensando... Que sí, como mientras iba avanzando el bracket rápido, dije, no, creo que hoy día va a terminar temprano. Está avanzando rápido. ¡Wow! ¿Son las una? ¿What? Espero que nadie haya estado de cumpleaños ayer, porque no le dije feliz cumpleaños a nadie. Es mi pensamiento cuando se me pasa la hora y son más de las doce. Espero que nadie haya estado. ¡Oh, Dios! No le dije a nadie feliz cumpleaños. Sí. Estamos empezando, chicos. La posible última partida de esta serie. Por fin un mapa de los que me gustan, de verdad. No sé por qué. Serán los colores. Me gusta el verde, como uno de los colores. Pero de estación de investigación, Baani, Baani Research Station. Me gusta mucho la estructura, la geografía que nos entrega este mapa. Hemos visto partidas muy buenas acá. Muy, muy, muy buenas. Así que creo que este Ser vs. Sec puede llegar a ser uno de ellos. Me gustaría, eso sí, encontrar un poco más de variación de estrategias aquí. Aparte, en este mapa, creo que va a ser el que defina bien la imaginación de cada uno de los jugadores. Por acá me recuerda mucho, o sea, el estilo así de mapas alargados desde arriba, que son muy verdes. Me recuerdan a otros juegos de otras épocas, de los años 98. Porque verde empezó a aparecer recién en Brood War, el tileset así medio junglístico. Así que bueno, vamos a presentar a los jugadores, chicos, en el círculo, en el círculo polar. Lo tenemos en el Antártico, al señor Big Lord. Está ahí con el hermoso decal de 1SA que tiene ahí. Y en la parte superior de Estación de Investigación Bani, me faltó poner aquí que es al mejor de 5 y que vai rada se encuentra 1-0 arriba. Y cuál es el mapa, por supuesto, para que lo vean aquí abajo. ¿Quién será el jugador de Venezuela que se encuentra, como ya había dicho, 1-0 arriba? Nada más y nada menos que vai rada. De Ordo Equitum. Creo. Ordo Equitum. Así es. Sí. Es muy raro la U en latín, es muy raro. La otra vez estaba viendo un clanwar de Ordo Equitum contra, no sé, no recuerdo qué team. Y no recuerdo que todo el rato insultaban al caster diciéndole tipo no se pronuncia así, se pronuncia así. Y le escribieron tantas veces que al final ni siquiera me acuerdo cómo se pronunciaba. Pero creo que era Ordo Equitum o Ordo Equitum. Pero ¿cómo le decía él para que sea tan horrible? ¿Qué le decía? O sea, se llama Ordo Equitum. A ver, como... No hay manera más, no sé... No sé, lo decía en guaraní. ¿Ordo Equitum? No sé. Estos clanes guaraníes nos tienen locos, Swap. Y ya en un momento tendríamos un caster que un día un caster paraguayo. Sería, creo, la cosa que revoluciona StarCast 2 un caster paraguayo. Ya, urgente. Gente en el chat, vayan a buscarnos uno para que nos haga cada ecocaster. 15 y 16 va la cosa. ¿Se hablan igual que los argentinos? ¿Para qué queremos un uruguayo? No, paraguayo. Ah, paraguayo. Sí, los argentinos y los uruguayos dirían vos cada tanto. Buena partida vos. Como que todo sería sin vos ahí al final. Y el paraguayo como que estaría hablando así. Diría que la partida va bastante bien, ¿no es cierto? Y que ahí va el olor como le decimos aquí en el StarCast en guaraní, el Parajayulu. Es como que siempre todo está localizado en el Paraguay. Ay, guaraní. Todo, todo. Está haciéndole una doble invertida ahí de la jarajuya a la jarajuya. Es un cispool a la guaraní como le decimos aquí en el Paraguay. Pero bueno, chicos, seguimos con la partida. Doble Sponny Pool. Ay, Dios, como te quiero. En la oficina es un cispool. En el chat va a explotar. Y bueno, tenemos Hatchet primero para los dos. El gas estuvo primero para Villord de lo que estuvo para nuestro queridísimo Bayerra. Así que va a tener la ventaja con la velocidad si es que así lo desea. Y ahora están más o menos ecualizados los dos muchachos. Obviamente con la velocidad un poco más rápida el Capitán Villord. Sí, me gusta bastante la estructura para enfrentamientos de Banny Research Station pero lo que no me gusta y no sé, todavía no me convence del todo es esta expansión natural dentro de una main. Siento que, bueno, en un Mirror Match no es tan importante, ¿cierto? Pero siento que de repente a los jugadores ser quizás no se sienten tan cómodos teniendo esta base interior sabiendo que su rival también tiene una base. O sea, yo puedo defender muy bien mi natural pero también lo puede hacer el Protoss y eso de repente molesta un poco también lo puede hacer el Terran como que uno con el Zerg no se puede sentir del todo bien pero cada vez más se adapta a los Zerg dicen, ok, puedo sacar mi natural y al mismo tiempo sacar una tercera porque estoy seguro que mi rival aprovechando la estructura del mapa va a tratar de sacar una natural bien rápido bien codiciosamente sin muchas defensas entonces son una de las cosas que te entrega Estación de Investigación Bahani por ahora dos bases contra dos en este Zerg vs Zerg así es muchachos estamos 36-40 tenemos ahora la doble Metabolic Bus terminándose para los jugadores también junto con la doble hermosísima no sé le iba a decir guarida pero no es el nido de Wetsis es el nido de Wetsis y ya dentro de un poco vamos a tener ahí la defensa para lo que pueden llegar a ser los rayes iniciales sin mucho problema con eso no vamos a tener 41-42 atrás Layers para poder permitir ya el resto de las construcciones como por ejemplo Spires para Mutas quien sabe igual la madrigal de cubrechas para Bayerrada interesante porque esto puede ser utilizado como una medida un poquito más agresiva porque Bayerrada suele colocar un poquito de agresión para atrapar a los jugadores que dronearon de más o que sacaron tech de más bien rápida la Lair en comparación a juegos un poco más estándar fue bien rápida esa me llama la atención que la estés sacando tan rápido porque o una tercera antes o quizás marcar un poco más tu tecnología está sacando está a 4 gases me parece que Veloord podría intentar ir más a Mutas porque no hay cámara de evolución hay solamente Bailing Nest mientras tanto un Bayerrada que podría intentar otra cosa de hecho con su tercera base me convence mucho más que va a ir a otra cosa que no sea que no sea Mutas U alcanza a defender Veloord se da cuenta de que su rival tiene en definitiva Bailing por lo tanto no va a poder entrar la Lair está lista y ahí está espira entonces en camino para Veloord lo confirma Seguimos entonces el más uno ataque chicos misiles a rango y tenemos por supuesto la Spire más rápida para Veloord que recordemos que es como que desde el principio tiene ese gas extra y va todo más rápido más rápido más rápido le mandamos chicos un abrazo a la gente que nos está mirando de todos todos lados de Latinoamérica y del resto del mundo también se nos están mirando no sé de Perú de Chile de Uruguay de Argentina de Paraguay de donde sea que nos estén mirando de México de Costa Rica también tenemos gente mirándonos y donde nos están mirando coméntenos de Venezuela también seguramente hay alguno y por supuesto los que están ahí de Perú chicos ¿están alentando a Veloord o creen que gane otro? porque Veloord también es un personaje controversial dentro de Perú 56-76 la razón por la cual tiene menos suministro también Veloord chicos es porque está guardando muchísimo gas para cuando salgan esos mutaliscos bueno salgan las pires para poder sacar esos mutaliscos a eso me refiero Bayrada está sacando 13 cucarachas y creo que aquí Bayrada dice apenas salen estas cucarachas voy a tener mi velocidad voy a tener el 2 de ataque tengo que ir a atacar ahora ya Veloord está tratando de ganar algo de tiempo y hasta ahora lo ha hecho eliminando un par de trabajadores por aquí y por allá 3 bases contra próximamente 3 por parte de Veloord las mutas van a empezar a estar en camino en este instante pero Bayrada mientras más segundos se demoren en ir a atacar menos opciones tiene de hacer algo de daño económico porque ya son 8 mutas en producción aquí ya 8 mutas de 1 chicos tenían una buena cantidad de gas guardado ahora van a ser mucho mucho ridículamente más rápido de lo que pueden llegar a salir los de su enemigo ya con esos mutas va a tener control de mapa y con control de mapa por supuesto se puede expandir puede dronear puede aplicar presión si así lo desea y todas estas cosas son cosas que para los Cercs sobre todo en Cerc contra Cercs se traducen en una victoria casi asegurada así que atento con estas cucas tienen que hacer daños así dudo que puedan hacerlo la verdad todos los Bailings van a explotar pero tienen que guardar un par de Bailings para esos links también quedan muy pocos ya y creo que las mutas ya podrían hacerse cargo de eso muchas Cucarachas siguen con vida y lograron hacer un buen trade muchos links también hacia la sanción natural las mutas logran limpiar absolutamente todas las Cucarachas de forma bien costo eficiente dos Bailings se quedan enterrados para Bairrada pero los tiene ay si si cambia el Rally Point en el último momento podrían hacer mucho daño económico pero a lo mucho se van a llevar ocho trabajadores vamos a ver cuánto daño pueden hacer las mutas de Bilo estamos ahora chicos los mutaliscos se están empezando a mover ya peligrosamente cerca de la tercera base en este momento de Bairrada ¿qué? ocho con los Bailings sí ocho oh 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 boy y ahora tenemos Bailings tenemos mutas tenemos la defensa que son cuatro rehenas que son bastante duras las rehenas sobre todo si se pueden dar tranquilas entre sí mismas y los Bailings pueden ser también ahí con la respuesta de los otros Bailings de Bairrada es un poco más complicado pero esto está forzando Bairrada a no dronear por una buena cantidad de tiempo si Bailings saca demasiados rounds puede caer víctima de este ataque porque él no sabe si es que hay más unidades atrás o no hay unidades directamente atrás así que ahora va a agarrar la periferia los otros están fuera de posición muy bueno esto la verdad igual mucho cuidado con los rastreros lanzas poras chicos porque tres golpes y chao un mutarisco contra unidades biológicas hacen 45 de daño así que los mutas mueren en tres golpes si tiran no sé una mola es una nuclear directamente si es una muta le tiran una nuclear si es una medivac si es un battle cruiser le tiran un dardo así se resume la espora básicamente ahora uh Billord tratando de tomar la dorada aprovechando que tiene control de mapa con toda esta movilidad que entrega Link Baining además de las mutas negando incluso el crit va a tratar de tomar esa dorada la tiene segura pero tiene que asegurarse de pasar a crucerachas lo antes posible si se queda mucho tiempo en mutas es muy muy difícil ganar un enfrentamiento directo posteriormente porque van a ver una gran cantidad de reinas y Bairrada ya trabajando en Infestors desde Wings of Liberty que le gustan los Infestors y no los ha dejado de lado seguimos ahora 121-107 chicos atentos atentos damas y caballeros Billord pasa necesita agarrar a los trabajadores de hecho los elimina casi a todos cada uno si de hecho va a agarrarlos a todos y cada uno de las mutas muy bien presentadas agarra una de las reinas que están fuera de posición también así que le podemos seguir diciendo adiós a una de ellas vamos a por la hermosísima Hachery cuidado que recibe un golpe y chau miren lo que pega el retiro hacia fuera por favor y chau a la Hachery con esto se acaba de asegurar chicos una mínima victoria económica pero tienen que resistir al contraataque de cucas que cruza el mapa muchas cucarachas de hecho está evacuando su tercera y dice ok voy a tratar de ir por la dorada y fíjate que las cucarachas ven ahí el mineral con la dorada así que las cucarachas ven a los drones con mineral dorado mejor dicho va a caer también la tercera pero ahí viene la cuarta y por inmediatamente viene una gran cantidad de links hacia la cuarta la va a tratar de defender Billord necesita links y Bailies son demasiadas mutas creo que esto se le salió de control la bairrada lamentablemente 4 infestors en camino podría marcar la diferencia pero no precisamente ahora en un par de minutos y ahí lo vemos muchachos desaparece todo esto estando de un lado por otro pero igual dos ataques si si está viendo exactamente ese chico en la dorada si la llega a perder va a hacer un golpe fuerte le va a dar un poquito de momentum realmente a Bailies Rapper no sé si realmente pueda volverlo del todo dentro de la partida porque perdió todas las pocas que era el grueso con lo que le estaba haciendo presión adiós a la hatcher en la cuarta pero la tercera sigue con vida igual no hay trabajo no la tercera fue eliminada así que no tiene trabajadores están iguales casi pero sigue habiendo un montón de mutas en el aire así que eso le da la ventaja de todos modos a Bailies Rapper hay 10 Infestors hay 10 Infestors más reinas que hay y también Hidras en producción que podrían marcar la diferencia de una forma muy pero muy pero muy sólida vamos a ver como Bailies Rapper controla esta situación no puede llegar y entrar a las bases un solo crecimiento Fugio Hidio puede significar su derrota y su good game desde esta partida no son muchas Hidras pero uno solo que impacte en gran parte de estas mutas podría ser el Game Over las mutas vienen en camino miramos cuando se encuentran con estos Infestors recién ahí está y buenísimo buenísima conexión tiene que conectar tiene que seguir mandando fungals ahí lo logra y cuidado con la otra porción se está juntando todo y nuevamente muy buen fungal por parte de Bailies Rapper todas esas mutas están recibiendo mucho mucho daño pero no hay muchas Lidras ahora sí que sí logra conectarlo Ben persiguiendo Infestors que está tratando de aplicar lo mejor posible de todos modos fueron gran cantidad de mutas eliminadas aquí y ahora chicos se pone cuando se pone verdaderamente interesante la situación porque tenemos una bola enorme de Infestors así que con esos Infestors puede estar a la defensiva puede tomar una cuarta lo dudo porque también estaría dejando un poco descuidado alguna de las otras bases pero el control mapa lo sigue teniendo Bailord sigue teniendo la presión sigue estando con los Amos Supremos y con los Overlords muy 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 cerca de la base de él así que cuarta base tiene la posibilidad de producir un poco más porque tiene esa hatchery extra las cosas siguen estando para Bailord pero un montón de Infestors es lo mejor que hay que tener como base para después salir y hacer un fuerte fuerte ataque hacer un buen push y vas de cuarta a tercera y ya ganaste la partida porque no está minando de nada más ninguno de los dos jugadores están muy complicados empiezan a caer unos cuantos otros también se da cuenta Bailord de que las mutas que las hibras perdón están al otro lado del mapa va a tratar de entrar una esposa mata en una un mutalisco increíblemente rápido tal cual mencionabas antes de ver que la expansión natural está en aprietos ahora no hay muchos minerales acá pero no creo que alcancen a llegar los Infestors tienen unas cuantas hibras hay transfusiones disponibles no cae nomás esa expansión natural dos bases contra cuatro en estos momentos arriba seguimos nomás 140-115 chicos Bailord con una gran gran cantidad de sumestros extra que tiene a comparación desde su rival esto por supuesto por la buena economía que tiene el muchacho también el hecho de que tiene una base dorada le está dando una linda ventaja pero no está minando del todo creo que la está guardando para poder realmente minarla cuando decida mandar acá una buena transfusión de trabajadores una transferencia de trabajadores quinta base va a ser una realidad dentro de poco recordemos que ya se están empezando a acabar los parches minerales en la natural la principal ya casi casi no le quedan nada le quedan 80 y a cada uno son un par de minutos más y en el caso a Bayerrada la situación es incluso peor porque Bayerrada tenía bien saturada la principal y la natural creo que no hubo un buen intercambio igual a la natural le quedan hay un parche que está muy saludable el resto no está muy saludable que digamos pero él no tiene cuarta base sí